Mmm, 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 mmm ¿Suyu? ¿Qué ves? ¿Me has dicho algo, Kero? Ah, que qué bellas Es un anime, Kero, está ambientado en un mundo en el que no hay dones, Kero Y la protagonista puede crear salseo con todo, está muy interesante Qué guay, ¿no? ¿Y por qué temporada vas? Ven, toma, te pongo el capítulo 1 Adjunto contexto por si no me he explicado bien en la intro Los personajes de Boku no Hero, si fueran ellos los que vieran un anime sobre mí Y vosotros también salís, y no nosotros sobre ellos Este personaje es el mayor fan de mi anime y de mi manga No sé cómo se llamaría, hay ideas en comentarios Se lee todos los tomos, todos los capítulos en emisión Tiene todo, 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 todo Tenía Esta es mi colección de mangas Y aquí tengo mi santuario para ver el capítulo de los miércoles Este personaje se ve en mi anime, pero no me soporta Prefiere los personajes secundarios Me mete un hate increíble Odia a mi personaje ¡No! ¡Te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Es mutuo, mi neta! Este personaje ama el anime y hace mogollón de fanarts Le encanta hacer fanarts Está todo el día dibujando ¡Dios! ¡Cómo quiero! Lo voy a interpretar Una rayita por aquí Y por aquí Tokoyami ¡Hala! ¿Os gusta, chicos? Está guay, ¿eh? Este personaje me simpea mogollón O sea, la obsesión que tengo yo con Kirishime Bakugo Este personaje la tiene Voy a tener que hacer yo el challenge este De que No es que ellos se meten en la pantalla ¡Yo salgo! Vale, a ver Ahora, tú Vas a hacer del rival en mi anime, ¿vale? Y este personaje Nos sipea mogollón O sea, argumenta a tope Porque somos un sipeo canon ¡Ay, bueno, mames! Solo mírenlos Pinche, que sencilla Lo siento por el acento latino Es que como siempre decís Que si eres latino Pues Lo he intentado, ¿vale? Disculpen Este personaje se cosplaya de mí Siempre en todos los salones del manga ¡Qué honor! Es que es Es que en el anime El eyeliner es más largo Es muy difícil hacerlo en 2D Vale, Midorilla Yo ya estoy Es que la peluca de AliExpress No da para más ¿Cómo ha quedado tu cosplay? Está Igual Que en la serie ¿Sí? ¿Tú crees? En el anime Tengo el mismo actor de doblaje Que este personaje Dios Va a quedar un poquito raro Pero Acepto Vuestro personaje Tiene el mismo actor de doblaje ¿Qué? ¡Ay, Petruska!